1, 2, 3 Bueno, aquí estamos con varios coches para echar un rato Nos hemos traído el WL Toys, el Vendetta Y quiero mostrarnos el WL Toys un momento más cerca Como veis, no está de serie, le hemos cambiado algunas cositas Le hemos puesto estas ruedas más anchas y de pista O sea, de esta manera, como se ve, se ve genial A ver que tal funciona Y lleva un combo en su interior Lleva un combo brushless Que vamos a probar el que tal Aquí tenemos una batería 3S en la batería posterior Y también lleva la suspensión con aceite Así que bueno, algún refuerzo más aquí en la dirección para que vaya bien Vamos a probarlo 3 3 Uy, no puedo, tío 1, 2, 3 Uy, uy, tío el pleno se fue se fue aquí está vamos ya no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora es turno del Vendetta Vale, vamos a conectarlo ¡Vamos allá! ¡A darle caña! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.